Siguiendo con la tónica La siguiente canción Esta la dedico siempre Porque creo que todos la necesitamos Así que el que la entienda y el que la reciba Ojalá la reciba en su máximo plenador Porque es de esos verbos De los que se necesita como acción total La canción se llama despertar No se puede despertar a media En general los que están despertos a media No funcionan No pueden ser Entonces es un verbo que necesita Totalidad, unidad Así que eso El que lo reciba bien Y a despertar Y el que la llamaba En cuenta, en manos de ojos, verás, no cambiarlo, en manos de ojos, verás, 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 en manos de ojos, verás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!